¡Suscríbete al canal! Con este no creo que a la gente le interese, quizás sí, ¿no? Lo sé, ¿sabes? ¿A quién juega este juego? No sé si hemos sentido hacerlo o no, porque en plan, me han tirado. ¿En qué? ¿Cómo que te han tirado? No te entiendo. En plan, me han tirado la mierda y me han sacado de la máquina. ¿Entendés? No te entendí esa parte. Que me han sacado de la máquina. ¿Quién? El bicho que se ha tirado hoy. Ah, vale, vale. Oye, ¿y cómo pasamos? Pues, buenas preguntas. A ver, por acá. Me sigo, me sigo. Me sigo, me sigo. Ah, por la izquierda, vámonos. Hay otro camino por acá. Yo creo que es por acá. No, de mierda. Si es por acá. A ver, ¿qué es esto? Una bengala de combate. O sea, debe estar luz. O sea, paca luz. Paca luz. Paca luz, paca luz, ¿ah? ¿Cómo? Ay, me murrió. Ah, me murrió. Ah, ya está, ya está. ¿Qué haces soldando? ¿Qué haces para allá? Te estás quemando. Ah, ¿estás seguro? No, ya estás muerto, eh. No te preocupes, yo creo en ti. Confío, confío, Adri, confío. Confío, confío. Confío, confío, güey, confío. Ah, ¿estás desoldando la puerta? ¡Echa la! O sea, que te has muerto y me has dejado solo con los bichos. ¡Es que sí, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Ahora viene uno... No se quemen... Casi. ¿Qué estás haciendo? Iba a mediar ahí, no se quita eso, me da a comer. Ay. Voy a un... Ya, cambiaron. Me hago favor. Me hago. Bien doradito. Bien doradito. Hago uno. Un mismo más dorado. No sé si está bien uno. Muy bien a la derecha. Qué velocidad, ¿verdad? Pero abajo a la derecha. Y luego... Andriu, ya estás listo para generarte un cero. Estamos esperando el inútil de Estefano, ¿vale? Oh, dios, estás muerto. Joder, cambié fuera. ¿Qué haces, Calleva? No hay techo. No hay techo, estas instalaciones. ¡Andri! Corre, 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 corre. ¡No hay techo! Chavallos, o sea, estas instalaciones son así de intensa. Con razón, nosotros podemos ver. Es el truco, ¿verdad? Pues, si bien puede ser el truco. Cierra la puerta. Ah... Me fui pensando que sí teníamos que regresar de algún punto, no sé. Estos autos han muertos entre ellos. Ah, esconderos, perra. ¡Hala madre! Hasta acá sigue lanzando, güey. Sigue rango, entiendo. ¿Puedes imaginar? Me lo debería de poner otra vez. Como antes. Algo me dice que... Ya, si agarraría esta puerta. Tú por delante. No creo que los están por detrás. Ya, me puedes soldar esta, ¿sabes? Yo sí. Ya, ya te cubro. No, 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 no. Ay, hasta acá nos está disparando, en serio. Baja, baja, baja. Descargando. Aquí. Por acá abajo es. Nos va a estar seguir disparando. ¿De dónde vas a ir? No, espérate, yo te cubro, yo te cubro. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Ni un centímetro. Ataca, 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 ataca. No te muevas, no dejes atacar, pero no te muevas. No dejes atacar, pero no te muevas. Uy, ya está. Muerte, Good. Ya, mata esta cosa. Good, voy a ir hasta el principio. Solamente a cargarme sitio de puta, eh. Sí, sí, pero ha cerrado como tres puertas, ya no se puede ir hasta allá. Y ten cuidado que no te voy a agarrar otro de esos pequeños. ¡No! No te vayan a agarrar esos pequeños, joder. Y el que te estaba disparando te estaba ahí abajo. Y el que te estaba disparando te estaba ahí abajo. Y no acá arriba. Está acá, está acá, es este, ves. Ese es el maldito que me estaba... desde hace rato. Adrien, no me digas que te ha vuelto a coger la chinichanga. Te voy a curar, te voy a curar, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Te voy a curar. Me tengo que curar. Te voy a asustar un poquito, ¿no? Al menos dame el chance de... Algo. Vámonos, vámonos, vámonos. No tienes vida, ¿sabes? Te vas a morir. Y no puedo curarte, porque no dejas de moverte. Y el dice, ya sé que está ahí el grande. No te preocupes. ¡Ay! No te echamos a donde antes. Sí, ya sé. Pero hay que ir para adentro, para arriba, no para acá abajo, ¿sabes? Hay que ir para arriba. Hay que ir para abajo. Hay que entrar, Adrien, hay que entrar. A mano derecha, a mano derecha. Y luego para arriba de nuevo. Y luego acá hay munición. Acá hay munición. Acá hay munición. Ven, rápido. Tienes que desbloquear esta puerta. Vaya, vaya. ¿Qué? Te curo. Que me cure. No te mueves, no te mueves, no te mueves, no te mueves. Ya, la puerta, la puerta acá arriba. Ya, dale, dale, a la puerta. Si le podrías azucrar yo, eh. Pero bueno. ¿Ya me dice? Ya se cubre, ya se cubre. No se... Ay, va a demorar un poco. Perdón. En vez de apagarte creo que me equivoqué de botón. Vamos, 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 vamos. No, no se va, ahora. ¡Cuidado! Diego, ven. No, 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 no. No, 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 no. No, yo estaba curándote. Me cago en esos putos bichos. Ya yo lo hago y no te preocupes, ¿vale? Negocios, ves, te las he hecho. No puedes. Me toca a mí, me toca a mí. No. Me cago en el puto bicho de los huevos. De tus amigos. Cuidado. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, me encanta mi vida. Cuidado, se lo correguntando. Espérate, voy, voy, voy. Hola. Me parece porque hay un dicho desgraceso. O dos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que? ¿Cómo me han dado? Las ramas las tiradas. Joder, maldita rama de los. ¿Cómo puedo abrir esta puerta? Tienes que dar la vuelta, hay otra puerta en el otro lado Tengo miedo Está cerrada Hay que hacer algo o algo No me digas que había que desoldar y que... Yo creo que sí, ya vale Tiene muchas cosas Creo que había que desoldar, ¿sabes? Voy a recargar A ver, ¿cómo te abren? Puerta sellada No me... Voy a intentar usar tu soldadora Voy a intentar usar tu soldadora No es la mía, pero bueno Ah, mira, sí puedo desoldar No sabía que podía desoldar todo este maldito tiempo Y... Cago en todo Cambia de arma No me joras, no tengo mi arma de botiquín ¿Dónde está mi botiquín? No sé dónde está Bueno, voy a cortar munición por ver ¿Tienes algún botiquín tú? ¡Hala madre! Estaban los bichos, ¿te has dado cuenta? No había dado cuenta yo Estoy mirando las armas de Tornadera Y no veo dónde has dejado la tuya No, sí, o sea, creo que se me ha acabado Con los dos en atacar No, no tengo Podrá Gut con uno de vida ¡Castársela a mí! No lo sé, amigo ¿Esta es eso? Ah, es la Roma quemando ¿Qué pasa? Avísame si ves algo en el mapa, ¿vale? Tienes sentimientos... Tienes que ir a la izquierda, Guti Es que ya se ha acabado Me voy corriendo, ¿vale? Vas muerto, por favor Podría coger mis dos tichuelas, por si acaso No, tengo dos de fuego Creo que es más útil Porque es tu Neo Ya veo Lévate, ¿verdad? Por si acaso Uno nunca sabe No me queda de otro Yo no tener que regresar por ahí Estoy forzando puerta, dice Estoy pensando ahorita Todo para nada, ¿no? Estoy cambiando A ver, seguro que estoy pensando lo mismo Vas a morir, ¿verdad? No No voy a morir, compañero Bueno, te suele eso y paso Ok, I'm coming through Júrate, júrate Estoy ahorita muy sin aire Sueldo esto y luego a soldarla O sea, no me sé lo mismo Pues la gente puede salir luego, ¿visto? Lo sé, aunque yo la voy a soldar un poco Tenía cuenta de que hay varias cosas Así que se... ¡Bueno, no, no, no! ¡Me acabo el acondito, vichado! ¡Ay, lo vi muy tarde! ¿Qué tal, tío? ¿Estás diciendo en serio? Si tú hubieras venido acá primero No hubiera tenido que venir Quizá yo hubiera acabado la partida ¿Qué haría lo que estás diciendo? Si no, tú hubieras muerto en primer lugar No sé Ya, cierra la puerta, cierra la puerta ¡Suelda, suelda, suelda, suelda! ¿Qué tal? No puedes soldar, la verdad Podemos bajar y dar la vuelta, ¿vale? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo No, pa' abajo, no, para ahí Estoy suelda, ¿no? ¡Ah! Vale, vale, luego suelda, si estoy abajo ¡Cruesa, cruesa! ¡Cruesa, cruesa! ¡Vale! Después a la... ¡No, no, me he tirado en el disco! ¡Híjole! ¡Fuérate, go! ¡Fuérate! ¡Cruesa, cruesa, 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 cruesa! ¡Hay, hay más, recuerda, hay como tres ahí, con cuidado! Es que siempre me cogen... Ya, ten cuidado, no tengo mucho pa' curar, recuerda Se me acaba Destruyalos, Adri, destruyalos Con cuidado, si te coge la chimichanga, ya justo Ahí justo nació una Adi, dale por el popón ¡Cuidado con la chimichanga! ¿Puedes darle el bicho? ¡Ahí está, wey, me estaba matando ese! Sí, dale, dale ¡Concétate en mí, perro! ¡Oye, no se quema! ¡Ya, dale, dale! ¡Pum, pum! ¡Me adoré a mierda! ¡Ya, vamos! Voy a coger esto Hay otro lanzallamas Dos lanzallamas de acá ¿Me ayudas? ¿Para qué vas para abajo? Sí, creo que solo hay uno aquí Ah, vale, vale, vale ¿Cuál va? La quemada Esa es la quemada Espérate, te voy a curar, ¿vale? Que vamos para allá y se curo Cierra la puerta Suelta la puerta Cárgate tú de eso Sí, estoy, estoy, estoy Cierralo un poco y ayúdame Por si te has visto No puedo, son demasiado Acentro, acentro, acentro Acentro, acentro, acentro Sonando la de atrás La de adelante, ¿sabes? ¿No? Apúrate y abre la puerta Porque no van a parar Ahí ya se rompió El bicho pequeñito En la puerta Ya se rompió la puerta Que soldaste atrás Yo sí sabía cómo se rompía Sí parece, ¿no? Sí, sí Y luego acá ten cuidado con las manos Digo, con las... Sí, los verdecitos, ya sabes Ten cuidado Uy, ya se rompió No, no Me sigo aguantando Me sigo aguantando Me sigo aguantando Me cago ahí Tema chiquito Me sigo ahí Ten cuidado, ten cuidado Ya sabes Cierra esta pinche puerta Ok, voy a curarte Cuando se te va Si me mueve No se puede soldar ¿Ya vienen? No, no se puede Están haciendo las manos Ya vienen Ya vienen Están haciendo las manos ¡De su madre! ¡Tráete, se me subió! ¿Qué eres tú o yo? ¡Vente acá, vente acá, vente acá, vente acá, vente! ¡Uaaaaaah! ¡Noooo! Pero cura tu pin, no te siente Por eso yo no me puedo curar ¡Lo sé! Pero ella fue Me cago en esos hijos ¡De su madre! Salieron tres ¡Gol! Chicos, un recuento Yo he muerto, Adri sigue Ok, pues entra ahí abajo y dispara Hay dos ¡Dispara! Tienen la obra atrasada también Quiste de soldarlo de arriba Quema su huevo No se está quemando Ahí se está quemando Ahora Destruir tres biomasa Están diciendo ¡Larga! ¡Ladry! Puedes hacerla, puedes hacerla Repito, puedes hacerla Solo corre, corre ¡Dispara para atrás, dispara para atrás! ¡Dispara el botón, dale al botón! ¿Ya viste? Ahora al otro, al otro botón Dale, dale, dale rápido Ya se activa Y ahora se cierra, a ver Dale, hiciste, Adri No, por la derecha Tienes que correr ahora para la derecha Y ya sabes, ¿no? Para la derecha y subir y ganarte ¿Entiendes? No, 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 no Estoy cargando Joder, Adri ¿Otra arma no tienes? Sí, pero para eso lo mejor es el lanzallamas Vale, vale, dale No te voy a hacer el lanzallamas Recuerda, para la derecha y te vas corriéndole Corre, corre Y recarga, recarga, mejor Recarga, Adri El lanzallamas recarga No te quedes al rincón Y ese se te subía Atentos Y ese se te subía Te mueres Dale al botón y ganaste ¡Dale al botón y ganaste! De repente demora Vas a tener que subir Me cago en todo ¡Asalta, asalta, 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 asalta! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Te dije que le díais antes ¿Por qué te arriesgaste tanto? ¡Me cago en todo! ¡Venos, chicos! Porque era mejor cargarse los que estaban Porque si no me iban a hacer lo que me han hecho Ah... Yo creo que hay derechos de esos Otra vez verde, ¿cu? Sí, sí, no sé Por arriba No sé Poco a poco a él ¿Hay algo? No, no, hay pico Exacto No se apaga el juego No se apaga el juego No se apaga el juego Ten cuidado ¡Me doy! ¡Ahí! Sí, dale, dale, dale Preparado y listo, o sea Ya no tengo más chorretas No me lo tomo, me voy a curar Cúbreme, me voy a curar ¡No puedo! Recarga, recarga, recarga Debo gastar lo menos posible de munición ¡Ah, mira! Me está ayudando el helicóptero Ahora hay que subir Y se estaciona acá Y nos vamos ¡Claro! ¡La mierda! Poco menos más Ya se lo cargaron Te lo he pegado ¿Vamos? ¡Vámonos! ¡Al fin, chicos! Pasamos esta... Tortura Ya no nos va a ayudar más la torreta Así que apúrate ¡Púrate, güey! ¡Abre la puta plataforma! ¡Bug, ya! ¡A tu tiempo! ¡Vámonos! ¡Moder, bicho! ¡Eso! Muy bien, chicos Espero que os haya gustado Con el like Aquí en suscríbete Nos vemos en el siguiente gameplay Así que, chao, chao